...que es tan importante el control de funciones y adquisiciones, concentración económica. He escuchado a dos congresistas, de congresistas seguras, tanto como al congresista de la ECHEA, no sé si ha sido una cuestión previa el poder escuchar al técnico de Indecopi para poder absolver algunas dudas, porque aquí tengo otra respecto al artículo 9, se establece como la autoridad competente para determinar si es que habría o no la concentración económica que esté a cargo el Indecopi. Y en ese sentido creo que es importante que tengamos en cuenta si es que sería únicamente Indecopi o también podríamos hacer que sea la superintendencia de banca y seguros. Toda vez que puede ser, al menos para el ente de las funciones, adquisiciones, viene a ser sobre todo la SBS el ente correspondiente de definir si es que aquí habría una aglomeración del 40% del accionariado no solo de ese sector, sino de los demás sectores que estarían fusionándose. Aquí se han mencionado algunos, se han mencionado medicamentos, se han mencionado las farmacias, las aseguradoras, bancos con financieras, se ha hablado también las cervezas, medios de comunicación, ni qué duda hay. Entonces, y está bien, está bien las funciones, está bien que haya concentración y grupos económicos más sólidos, más consolidados. Enhorabuena y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en ese sentido. En todo caso, lo que estamos diciendo es que no puede haber esta aglomeración, no puede exceder o no podría ir tampoco generando el monopolio, que ya nuestra legislación establece que no puede haber ningún tipo de monopolio, pero aquí se está poniendo un porcentaje, no un porcentaje del 40% y también se está hablando de un monto, de un monto específico de 100.000 UITs. Entonces, aquí lo que sí quisiera saber es que si Indecopi estaría a cargo única y exclusivamente de ver el tema y está en la capacidad de poder resolver esto, toda vez que también, como lo ha mencionado el congresista Seguro, Seguro está aquí diciéndose que habría un silencio administrativo positivo y en caso no resuelvan ellos, ¿cómo quedaría en todo caso Indecopi? Ya no resolvería si es que no tienen la capacidad administrativa de resolver todos esos temas. Por eso también mi duda y consulta de si podría ser la SBS el ente correspondiente a ser el encargado de resolver estos temas. Yo creo que todo pasa también por la SBS, entonces de repente sería importante tener en cuenta eso. Gracias, Presidenta.